Muchas gracias, señora presidenta. ¿Quién no quiere trabajar las mismas horas o menos y cobrar lo mismo? Pues todo el mundo, yo creo. Incluso hay gente que no quiere trabajar y sigue cobrando. Y si miramos a la bancada del PSOE, algunos lo han conseguido. Pero es que hoy no es el día del PSOE, hoy es el día de Rejón. Porque, señor Rejón, ¿para qué quieren ustedes tantos ministerios? ¿Para qué quieren ustedes gobernar si luego nos traen ustedes una PNL para tratar algo tan importante para ustedes, sabiendo que es papel mojado y que lo único que ostenta es engañar a los españoles y buscar su ratito de gloria? Como decía mi portavoz, la legislatura de los abrozos, la legislatura del hazme casito. Porque si ustedes quieren hacer eso, saben las vías que tienen que hacer y no las están aplicando. Por eso esta PNL, señor Rejón, es una farsa, es humo, es una mentira. Y eso es lo que pasa. Porque ustedes hablan de diálogo social. Pero si ustedes son los mismos que no han tenido diálogo social, que ustedes se consen y se arrogan la voluntad de los sindicatos que representan a los trabajadores, cuando se están olvidando a los mayores creadores de empleo, que son los autónomos, se están olvidando sectores tan importantes como los agricultores, como los ganaderos, a los que ustedes no cuentan. Y ustedes se abrazan a esos sindicatos corruptos y mafiosos como la UGT y comisiones obreras, que ustedes lo dizafan de actores y representantes sociales pálidos. Esos mismos sindicatos que salen hoy a decir que las agricultores no tienen por qué manifestarse, que no hay ningún motivo. Oiga, que les están dejando sin el derecho a comer y a trabajar, señor Rejón. ¿Cómo no van a tener derecho? ¿Y salen por qué salen? Salen a llorar pidiendo 155 en Castilla y León, porque les hemos cerrado el grifo y ahora tienen que vivir de las cuotas como ya decían. Y eso es lo que pasa, que esos sindicatos no representan a nadie. Y ustedes lo que pretenden aquí es una especie de tabula rasa que nos borramos todo lo que hemos aprendido de nuestro tejido productivo y cogemos y sin tener en cuenta ni los sectores ni la desincracia, imponemos con una ley la medida laboral. Y aquí el problema, señor Rejón, que con los propios datos del Ministerio se rompe una realidad. Y es que cada vez en España, por desgracia, se trabajan menos horas a la semana. Porque si cogemos los datos de 2008, donde teníamos los últimos mejores datos económicos en España, teníamos cerca de 700.000 horas a la semana trabajadas de media por personas. Ya habían cerca de 20 millones de personas y nos daban una media de 33,2. En el 2018, cuando llega Pedro Sánchez, 10 años después, llegamos a una media de 620.000 personas, lo que supone 60.000 horas menos, y dando como resultado 32,1 horas a la semana. Pero es que ahora, en 2023, señor Rejón, las horas trabajadas son 647.631 y, a pesar del récord de ocupación que sacan pecho ustedes, resulta que trabajamos 30,8 horas a la semana. ¿Cómo puede ser eso, señor Rejón? No es magia. Es la misma tarta y cada vez hay más bocas que alimentar con esa misma tarta. Porque ustedes están estafando a los españoles. Ustedes son unos fileros, son unos estafadores. Miren, dicen que no se puede calcular la producción. Pues el Banco de España nos dice que la producción prácticamente en España no crece desde el año 90, señor Rejón. Y es que, en términos de costes laborales, que es una de las cosas que habría que solucionar, España es el segundo país más caro de la Unión Europea, señor Rejón. A los españoles, a los creadores de empleo, les cuesta más que a sus socios europeos crear puestos de trabajo. Porque ustedes, sus políticas, y es lo que no quieren ustedes entender, por eso no existe el diálogo, porque para ver que un diálogo tiene que haber, escucha, es que ustedes están encareciendo el empleo, están destruyendo el tejido productivo, están destruyendo directamente miles de trabajos cada mes y destruyen el futuro de España. Y se lo han dicho, y se lo están diciendo, estamos en una situación económica muy complicada. España es el cuarto país de la Unión Europea en deuda y estamos por encima del déficit que nos piden la propia Unión Europea. Y es que cada trabajador en el 2008 debíamos 21.000 euros. A día de hoy, en 2022, señor Rejón, cada trabajador debe 73.000. Y esa es la gran mentira, porque cada vez somos más pobres, cada vez tenemos más dificultades para llegar a final de mes, cada vez las familias españolas sufrimos más la precariedad laboral, la destrucción del empleo, y somos más pobres. Y se lo están diciendo, somos el país de Europa con el mayor tasa de pobreza infantil y adolescente de toda Europa. Menuda vergüenza y menudo legado están dejando ustedes, porque ustedes se están cargando las oportunidades de nuestros jóvenes, ustedes se están cargando el futuro, tanto que ha quedado hablar de libertad. ¿Sabe el problema que tienen los españoles, señor Rejón? Que no pueden emanciparse, porque no encuentran trabajo, porque los trabajos que encuentran son precarios, porque eso es lo que está haciendo la sociedad, precarizar el mercado laboral, porque con un trabajo no tenemos ni siquiera para llegar de mes, con un trabajo no podemos acceder a una vivienda, con un trabajo no podemos crear una familia, que es una cosa que ustedes se niegan a poner una y otra vez en sus peneles, la familia, señor Rejón. Y termino, señora Presidente. ¿Sabe lo que pasa, señor Rejón? Que ustedes, como buenos comunistas, quieren al pueblo arruinado, sumiso, dependiendo de sus mirajas, porque ustedes quieren atar y encadenar al pueblo español con las cadenas más fuertes que hay, el hambre.